Música No tengo más calidad que me sienta bien orejano Igualito el pensamiento y la voz de mi papá Quizás habrá mi pedrero para que te abra mi pierna Hay que sentir la primera, la cuarta, la chacera ¡Aplausos! Yo no sigo si no me presenta a Agustín ¡Aaah, Agustín! ¿Para qué no me presentaste si llegó tarde? Mi prima Agustín, hijo de Coti y Caravacán ¡Fuerte el aplauso! ¡El grito, 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 grito! ¡Aaah, Agustín! ¡Aaah, Agustín! ¡Aaah, Agustín! ¡Aaah, Agustín! ¡Aaah, Agustín! Será fruto, árbol y roba el hombre si se propone Y entrega su corazón al amor sin condiciones ¡Aaah, Agustín! ¡Aaah, Agustín! Lejos de su tierra verde, el hombre llora su ausencia Y antes que llegue su vuelo, vuelve a su vieja Se sabrá mi manera para cantarla mi plena Tiene que sentir la primera, que fue que te cheque ¡Gracias! Gracias, muchas gracias a los músicos, muchas gracias a la Casa de Santiago Fuerte el aplauso para Nico, que mañana se va Y esperemos que vuelva, porque está estudiando también para médico Médico abogado que es, ah, profesor de música Así que, un fuerte aplauso para Nico Futuro de nuestra música de Santiago del Estero, vamos Compran el disco, así nos pagan Más allá de todo